Amigos, nuevamente despedimos a una queridísima actriz que nos dio muy buenos momentos en la pantalla chica. Entérate de quién se trata el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Glows Up. Amigos, a muy pocos días de terminar este año 2020 que realmente ha sido bastante complicado para muchos, ya que nos hemos tenido que vestir de luto en muchísimas ocasiones para darles un último adiós a grandes personas del espectáculo y en el peor de los casos, pues también nos hemos tenido que despedir de familiares que realmente llevábamos en el corazón desde tiempos memorables. Sin embargo, pues lamentablemente el día de hoy aquí en Famous Glows Up volvemos a tener lágrimas en los ojos y en esta oportunidad es para darle un último adiós a una primera actriz que formó parte del mundo del teatro, del cine y de las telenovelas por más de 30 años. El día de hoy lamentablemente estamos hablando de Marta Navarro, que a sus 83 años acaban de confirmar su partida y a través de la ANDI, la Asociación Nacional de Intérpretes, pues pusieron el siguiente mensaje comprobando pues que esto era totalmente cierto. La ANDI México comunica la sensible partida de la socia e intérprete Marta Navarro. Actriz de reconocida trayectoria, obtuvo el primer lugar Ariel con la cinta La Pasión según Berenice de Jaime Humberto Hermosillo. Nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos. Esto fue lo que señalaron pues a través de esta asociación, de hecho amigos, pues lamentablemente ninguno de sus miembros de la familia se han pronunciado hasta el momento para dar alguna explicación de cuáles fueron las causas que darían pie a que Marta perdiera la vida, que realmente pues es una noticia completamente sorprendente porque no habíamos escuchado anteriormente que estuviera padeciendo de alguna enfermedad que pudiera poner en riesgo su vida. De hecho pues también se desconoce cómo será el sepulcro, cómo será todo a partir de este momento. Esperemos que los familiares se pronuncien muy pronto para tener noticias y por supuesto traérselas a ustedes aquí a través de Famous Close Up. La historia de Marta Navarro pues es bastante interesante porque ella comenzaría su carrera a finales de los años 60. De hecho pues Marta era obligada por sus padres a estudiar educación para que fuera una maestra de primaria. Sin embargo pues el sueño de Marta Navarro fue tan grande que se arraigó a él y pues luchó hasta el último momento. Así que por su parte cuando estaba un poco más grande comenzó a estudiar actuación, arte y danza contemporánea en el Instituto de Bellas Artes hasta convertirse pues en una de las mejores actrices mexicanas. Al punto de que en el año 77 pues Marta fue condecorada como mejor actriz protagónica gracias a la película La Pasión según Berenice. Diez años más adelante pues fue condecorada como la mejor actriz gracias a la película El Ginete de la Divina Providencia definitivamente pues gracias al arte de Marta Navarro la pudimos conocer en la pantalla chica, pudimos ver pues ese gran brillo que le imprimía a cada personaje que lo hacía completamente original al punto de que en las ocasiones pues que a Marta le tocó representar personajes secundarios también sería condecorada por ese gran trabajo que hacía en la pantalla chica. Me encantaría saber pues si ustedes eran de esa generación o si son pues fanáticos de todas las películas que hizo la mismísima Marta Navarro y pues si quizás son películas algo antiguas te recuerdo pues que también Marta Navarro formó parte de más de 30 episodios de Mujer Casos de la Vida Real. Me encantaría saber pues qué opinan ustedes aquí también me encantaría que se pronuncien para darle un sentido pésame a todos sus familiares con un corazoncito en los comentarios y por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Out.